Están sentados, queremos verlos bailando, los años disfrutando Y que salgan los arriba, palmas, palmas, palmas arriba Y se lo veis Un señor de la banda brilla el sol Y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad Porque te vas Y como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Qué cosa? Me hace gorito que lo sé Todas las promesas de mi amor se irán contigo No olvidarás No olvidarás Otra vez siempre lloraré Y no hay un niño Más fuerte Porque te vas Porque te vas Saber Y esa palma es el único que suelte la palma Sal, san, san Se ritmo ¡Muy bien! En mi hermana brilla el sol y el corazón Y en mi reloj todas las horas vivas a cantar Por el que te vas a cantar El corazón es un fin de amor, sería contigo No olvidarás, no olvidarás Con tu alentación lloraré igual que un miento Por el que te vas, por el que te vas, por el que te vas ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sensión! Queremos escucharnos de todos, como dicen Todas las promesas de mi amor seguirán contigo No olvidarás, no olvidarás Una adaptación muy lloraré igual que un niño ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué escucho? No olvidarás, no olvidarás Porque te vas, porque te vas Hola, 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 hola Si les gustó por entrar a nuestro canal de YouTube Y ver el videochip que está de infarto Esta colaboración es un postrevalónico Y ya pueden cantar el uso de lo más cool ¿Saben qué衣as cansado? No ¿Saben qué衣as cansado? No Y la palma, la palma, la palma, la palma, sé el miedo Palma, 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 sí Palma, 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 sí Y ahora, díganme la verdad, díganme la verdad, esto que suena, así maestro, para todos, que nos conté, mi amor. Y ahora, díganme la verdad, esto que suena, así maestro, para todos, que nos conté, mi amor. Y ahora, díganme la verdad, esto que suena, así maestro, para todos, que nos conté, mi amor. Música 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 Música